¡Suscríbete! Bueno, una vez terminemos, lo voy a dejar a media Pero antes de seguir el siguiente Pues meto otro por en medio, ¿vale? Pero en principio la idea es hacerlo todo seguido Si a vosotros os interesan, ¿vale? Para que yo sepa que os interesan Tenéis que dejar los me gusta y comentarios Para que yo los vea, ¿vale? Y aparte de que lo sepa, para que me alegre también Y nada, continuamos la historia de Rufus A ver qué le pasa ahora Caos en Deponia, a ver cómo la lío Así que nada, vamos a darle a nueva partida y empezamos ¿Quieres comer? Sí Eh... así ¿Dónde estoy? ¿Esa no es la prensa de basura que arreglé para Wense? No, la he cambiado No, esta es mía Y tienes que repararla Pero si es idéntica ¿Y quién se va a dar cuenta? Quien haya jugado al primer Deponia no necesita tutorial Lo jugarán, jamás se cansan de mí Pero paso, los héroes no necesitamos tutoriales Venga Rufus, ¿qué más te da? Si tanto te gustan los tutoriales, ¿por qué no lo haces tú? Porque yo ya lo sé todo Ah, ¿y yo no? A ver Rufus ¿Sabes cómo entablar una conversación? ¿Te refieres a ligar? No Rufus Me refiero a hablar conmigo Sitúas el cursor sobre mí y... No me des pistas Vale, me voy a quejar Le han cambiado la voz a Rufus No es que me moleste la voz que tiene porque es la de Fernando Cabrera Fernando Cabrera es un actor de doblaje de aquí de España que a mí me encanta Me gusta mucho la voz que pone, ¿vale? Pero me molesta mucho que la voz anterior la de Juan Logar, que era la que tenía Vale, sí, me sé los nombres porque soy un friki y me gusta mucho el doblaje y me informo de esas cosas Y me gusta porque estoy habituado a ella y que me la cambien ahora pues me descoloca, ¿vale? Espero que no hayan cambiado muchos personajes Este parece que tiene la misma, Bozo parece que tiene la misma Pero bueno, lo de los principales Si me cambia los secundarios me da un poquito igual Pero los principales sí me molestan más ¿Verdad? ¿Yo? No Pues venga, habla conmigo Me refiero a hablar conmigo Sitúas el cursor sobre mí y... ¿Entonces te callarás? ¿No quieres ver la cajita mágica de las frases? ¡Qué emocionante! Hablar con Bozo No hace falta que lo digas en voz alta ¿Quién te ha dirigido la palabra? Fuiste tú el que pulsó sobre mí Y ya me estoy arrepintiendo A ver, listillo A que no sabes... Eh, ¿cómo examinar un objeto? ¿Cómo examinar un objeto? Fácil Es lo mismo que antes ¿Y cómo lo hago? Pulso con el botón derecho sobre el objeto Mucho hablar y poco examinar Observa y aprende ¡Ay! ¿Qué es eso? Es el cabezal del reactor ¿No era un émbolo catódico? Es un cabezal, créeme Y lo necesitas para arreglar la prensa ¿Y cómo voy a hacer eso si no lo puedo recoger? Claro que puedes ¿Has probado a hacer clic sobre él? Esto no puede ser tan difícil ¿Dónde se ha metido? ¿Has mirado en el inventario? Pulsa en el icono de la esquina superior derecha Y lo verás Debajo de mi pantalla está el icono del inventario Por eso lo he dejado que salga aquí, ¿vale? Está aquí Mira, ahí está Voila Ahí lo tienes Eso ya lo sé ¿Recuerdas cómo examinar un objeto? Mira Lo he arreglado Eso habrá que verlo ¡Ja! Perfecto Ahora tienes que... Oye, no necesito que me lo expliques todo Ya me apaño yo solito En fin Le va a pasar lo mismo que antes Que en el juego anterior Cuando quieras Puedes Pero si es solo un botón No necesito tu ayuda Rufus, cuidado Tranquilo No tropezaré dos veces con la misma prensa ¿Cómo era? Pulso este botón de aquí Y... Bingo Le ha pasado exactamente lo mismo Vale, pues comienza la aventura, ¿vale? Después de este pequeño tutorial Con sus transbordadores Con sus transbordadores Y sus barbas mecánicas Los órganos Sometieron a nuestro pueblo Sembraron caos Y destrucción Y destrucción Todo por encontrar a Goal Una elísea La damisela caída del cielo Solo un verdadero héroe podía rescatarla Él la despertó Llamó a su prometido Y la llevó hasta la estación de la baja ascensión Solo para descubrir una horrible verdad Cletus El prometido No actuaba por amor Había urdido un plan Con Ulises El enigmático líder de los órganos Y con Argus Su mano derecha Necesitaban los códigos de ascensión Ocultos en el chip de memoria de Goal Querían borrar sus recuerdos Asegurarse de que ningún elíseo Supiera que nuestro mundo está habitado Todo para perpetrar su magnífico plan Destruir nuestro amado planeta Pero no sabían Con quién se la jugaban Él intercambió los cartuchos Y restauró la memoria de Goal Para que llevase la verdad hasta el elíseo Y ese valeroso héroe Se llamaba Rufus Se ha quedado parado, sí Ya está Eso es todo Se ha acabado Es solo la primera parte Me parece que será una trilogía Resulta un poco increíble Sí, increíblemente Molón, nena Pero si fue tal como lo cuentas No debería estar camino del elíseo con Cletus ¿Qué haces aquí? ¿Dónde está Cletus? ¿Por qué no puedo recordar nada de eso? Y no quiero ser indiscreta Pero ¿Qué de ponios le ha pasado a la nave? ¿Qué de ponios? Bueno, esto Verás Estaba a punto de explicártelo Ponte cómoda No, que le ha liado pardísima otra vez Es un desatino No tiene sentido Que un héroe como él Se dedique a limpiar Si no conocéis Seguro sabréis Del caos que montó Con el fin de escapar Del cielo cayó Porque él la lanzó La chica que su triste vida cambió No debéis olvidar Su historia sin par Pero ahora os toca Volver a empezar Que os den volver a empezar Me encanta Basura Basura Y más basura Es precioso Sí, claro Y en su sano juicio Querría huir de este lugar Rufus Mira, Oma Este es el chico del que te hable ¿Ese de ahí? Me esperaba un joven más apuesto La verdad Rufus No es lo que parece ¿Ah, no? Es un chico muy generoso Ahora mismo Está echándole una mano a Boso ¿Ah, sí? ¡Ah, sí! ¿No tendrás un martillo? Sí En esa caja de herramientas Gracias, Doc No sé Hay algo en él que no me convence Confía en mí Es un buen chico Bueno Si tú lo dices Vale Oficialmente Comenzamos la aventura ¿Vale? Nos ha hecho un breve resumen De lo que fue El juego anterior De la fuga de Deponia ¿Vale? La primera parte Y Hemos visto como Rufus la ha vuelto a liar Porque se habrá Estrellado con la nave Que iba con Goal Al final Y Ahora nos va a explicar Cómo hemos llegado A esa situación Así que nada Estamos en casa de Doc Lo recordamos del primer juego también Se habrá lavado las manos ¿No? Por supuesto Rufus Es un chico muy limpio Y está diciendo Que le estamos ayudando a Bozo Y necesitamos ¿Qué? ¿Un martillo? No me gustan las personas Que invaden mi intimidad Pero ese es un bate Pensaba que era una nevera Pero si solo intenta ayudar a Bozo Pensaba que era una nevera Y resulta que era un bate Vale Vamos a mirar la caja de herramientas ¿Y si nos roba algo? Confío ciegamente en él Mientras me estoy llevando cosas ¿Sabes? Me dijiste que era Un chico engreído ¿No? El pájaro, tío Pero eso era antes Ahora Es todo humildad Ey, tío Pobre pájaro No, tío Rufus No te parece Un poco bruto ¿Qué pasa, mujer? A lanzar pájaro Dentro del baño Pobrecito, tío Pobrecito Yo me estoy riendo ¿Sabes? Vale Vamos a ver Que le va a pasar el pájaro Tiene pinta De ser algo Patoso En absoluto Se ha vuelto Un chico Muy cuidadoso Aparte que le ha tirado De la cadena Voy a ir al baño Que use el de bozo Ya casi no me queda agua Ah, no hay agua A ver, es que es lo que tenemos Ah, inversor de potencia Yo creo que la gente nunca cambia Pues Rufus lo ha logrado Ahora se supone que va hacia arriba Le ha cambiado hasta la voz Señal inequívoca De que ha madurado No puede ser Le ha cambiado hasta la voz Tío Lo han dicho Serán cabrones Y desde luego Espero que ni se le ocurra Dar de beber A mi John Thomas No va a ahogar A tu pajarito Mujer Solo está buscando Un martillo Eh, supongo que le tengo que dar Este botón Para que salga ¿No? No usaré el agua Sin permiso ¿No? Claro que no Eso espero La que tengo Tiene que durarme Todo el mes ¿Sabías que John Thomas Es cinturón verde de karate? Le me ha pegado una paliza Uy No le hará falta Créeme Que tenemos Que tenemos que hacer A mirar el martillo Espero que todo Este en su sitio Cuando se vaya Estate tranquila Mujer Que le he metido fuego A la casa Es cinturón verde ¿De verdad crees Que las personas Pueden cambiar? Claro que sí De los errores Se aprende Y Rufus Ha cometido Muchos Vale Vamos a ver Que podemos hacer Hemos cerrado La caja Tiene que haber algo Que nos hemos dejado Para apagar el fuego Perdonad que interrumpa Vuestra conversación Dime Rufus Un momento A las opciones Vale Porque me he dado cuenta Que este auricular No se escucha Bueno Lo vamos a dejar así Por ahora Lo intentaré Retocarlo No sé si en el video Se escuchará O es problema mío O ver que es lo que pasa Vale No tengo nada Para coger No tengo nada para coger Que según lo que ha dicho Se supone que tengo que quitar el pájaro Para poder usar el agua Pero Que no tengo nada Para quitar yo el pájaro Aquí no tengo nada Ah Que tengo un mantel Por cierto Más le vale No obstruir El triturador De basura Me lo arreglaron La semana pasada He cogido el mantel Antes de la mesa Claro Deja de preocuparte Anda Está bien Confiaré en ti Mientras no le pase nada A mi pequeño Pobre pájaro Tío No tienes nada De que preocuparte Pobrecillo Tío El pájaro Vale Se supone que está el mantel Empapado Y con él voy a poder apagar El fuego ¿No? Bueno No lo apago Cojo el martillo ¿Ya lo tienes? Eh Sí Sí Bien Déjalo todo en su sitio ¿Eh? ¿Por quién me tomas? Bueno Me piro Relájate Hombre Ni que hubiese saltado La alarma Ante incendio ¿Qué cosas tienes, Doc? Déjalo todo en su sitio ¿Sabes? Es por Ve cargar pájaro ¿A qué huele? Rufus ¿Qué has hecho? Lo estrictamente necesario ¿Para matarnos a todos? No Para llevar a cabo mi plan Por favor Dime que no hablas del Eliseo ¡Exacto! ¿Cómo lo has sabido? Dime ¿Cómo piensas ir esta vez? Adivina Suéltalo ya Suéltalo ya Muchacho No tengo todo el día Es un plan infalible, Doc Todo empieza con este fuelle de aquí Y termina con una espectacular reacción en cadena Lo tengo todo bajo control Por cierto Aléjate de la guillotina Si tienes apego a tus dedos Está en una guillotina, ¿eh? No me había dado cuenta A ver si lo dice Cuidado con las manos, Doc En cuanto el corcho alcance la tercera diana La báscula activará la guillotina Rufus No sabes lo que haces La que tiene el día Está montada en una sierra gigante Con cohetes En una especie de tirachina ¿Sabes? Madre mía La que tiene el día De verdad Venga, vamos allá Observa y aprende No Rufus ¡Ey, ey! ¡Ey, tío! ¡Me se carga Doc, tío! ¡Salvado! El viento está soplando el gas Hacia las llamas Pero me temo que no bastará Para prenderlo Es una lástima Sería espectacular Creo que llego Pues va a ser que no Pues va a ser que no Los cohetes se prenderán Durante el lanzamiento Y generarán la energía necesaria Para enviarme al Eliseo El ángulo del corcho Está calculado al milímetro Sí, pero el corcho Está lanzado ya Eso decía el cómic ¿Sabes? El agua está empezando a hervir Tengo que darme prisa ¿Qué hace eso ahí? Ah, mira el mango No lo había visto Vale, ¿Dónde se supone? Que tengo que disparar esto Ya está roto Veamos Debo analizar la situación Con objetividad científica Doc estará orgulloso de mí Si nada lo decapita Podría acertar con un buen lanzamiento Pero activaría la guillotina Eh, no sé muy bien Dónde lo tengo que lanzar La verdad Creo que lo he probado Casi todo Veamos Debo analizarla Si Doc estará orgulloso Si nada lo decapita El gas He probado El fuelle he probado Pero no creo que sea Porque es lo que me ha hecho coger el cuchillo Podría acertar Pero activaría la guillotina Se supone que lo tengo que lanzar a algo Pero no entiendo muy bien a dónde Veamos Debo Doc Si nada lo decapita Ya está roto ¿Podré sacar un poco de pólvora? Seguro que no afecta a mi plan inicial Vale Vale Pulsamos el mango Caerá la pólvora dentro del fuelle Y lo echará el gas ¿Seré capaz de catapultar la pólvora Al interior del fuelle? Chupado Y totalmente creíble Totalmente creíble A mi se me ha aburrido Lo tendré que pisar Alcanza las llamas Podría prender el gas ¿A qué estoy esperando? Bingo He salvado a Doc Le ha pegado una opción Con la bombona Que no vea Ha caído en el agua Se ha cargado eso Y así es como he llegado a la cápsula Que estaban llevando a Kletus Y a Goal Al elíseo Rufus Rufus ¿Qué? No has contestado a mi pregunta ¿Qué hacemos aquí? No lo entiendo Estás preguntando al hombre equivocado El hombre que solo sabe hacer dos cosas Mentir y sacarme de mis casillas Kletus ¿Quién si no, querida? ¿Acaso te sorprende? No soy yo el que se ha subido a una cápsula ajena sin permiso Vengo a rescatar el planeta Pues enhorabuena Lo has vuelto a fastidiar todo ¿Qué crees que hacemos en esta cápsula de fuga? ¿Irnos de luna de miel? Goal me había convencido Pensaba decir la verdad sobre Deponia Íbamos camino del elíseo Para salvar tu planeta estercolero ¿Y ahora qué? Parece que no iremos a ninguna parte Bravo, Rufus Un nuevo éxito que añadir a tu historial Eres un ejemplo a seguir No le hagas caso, Goal No hace más que mentir Rufus, no sé Lo que dice tiene sentido No es la primera vez que te miente Y la Goal que yo conozco nunca se lo consentiría Amigo, te estás pasando de la raya Y empiezo a perder la paciencia La Goal que yo conozco lucha por aquello en lo que cree Pues la Goal que yo conozco No cree a los cretinos ¿Verdad, querida? Goal, dile que me crees Confío en ti No sé qué pensar No recuerdo nada Claro que no Gracias a una nueva actuación de este inútil Tu chip cerebral se ha estropeado Qué raro, ¿verdad? Lo arreglaré, lo juro Es que no lo entiendes No te necesitamos ¿Quieres ayudar a Goal? Entonces salta Estamos sobrevolando el mar No, esto no está bien Vamos, Rufus Hazlo por Goal Vale, la voz de Kledus también está cambiada Porque era el mismo actor de doblaje, ¿vale? Ahora lo dobla también en el mismo Todo lo hago por Goal ¿Qué? No No ha pasado nada Espera No Goal Inútil La ha lanzado a ella, tío Goal No, 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 no Tú eres un imbécil Kledus, ayúdame Goal Espera Confía en mí Ya voy ¿Lo entiendes ahora? ¿Ves el daño que le estás haciendo? Kledus Aguanta Yo lo arreglaré Eres un maldito inútil Debería acabar contigo aquí mismo Aguanta, Goal No te sueltes Eh, ¿a dónde crees que vas? Ya casi te tengo Cuidado La cuerda está a punto de romperse Te pillé ¿De verdad pensabas que te saldrías con la tuya? Despídete de todo, Rufus ¡Kledus, no! ¡Kledus! Ha disparado la cuerda, tío Mierda, ¿qué he hecho? Claro, guiar la parda Ese muchacho la ha vuelto a liar No te preocupes, Doc Rufus es como un gato Cuando cae, lo hace sobre... Bueno... Sobre alguno de nosotros Lo sé Bozo ¿Oyes eso? ¿Pero qué? ¿Goal? ¿En serio? Pues adivina quién viene detrás Rufus Rufus Au La detonación está lista, señor Recibido ¿Algo más? ¿Deberíamos iniciar la cuenta atrás? ¿Qué prisa tienes, soldado? El mar de óxido no irá a ninguna parte Debemos seguir el plan a rajatabla Lo sé, pero... Deje de interrumpirme Esperaremos a Kledus Hasta que no cumpla con su misión No daremos el paso No debemos precipitarnos Ya habrá tiempo de volar ese basurero ¿No le parece? Sí, señor Confío en Kledus Sé que convencerá al consejo Dejo de que no hay vida en Deponia Y si no lo hace Ya me encargaré yo De que así sea Retírese, oficial ¿Por qué siempre tengo que ocuparme yo de todo? Vamos, largo Enseguida, señor ¿Dónde se habrá metido Kledus? Ahí viene Ahí viene Mira, mira, mira Petardos, cuchillas, pistolas, caídas Ni un loco querría perderse el final Y siento deciros que el chip se ha jorobado La chica ya nada podrá recordar A no ser que un patán Un héroe y corrupción Despliegue su magia Una vez más Le tenéis que ayudar O jamás me enterar Y que os den a todos Si no lo intentáis Que os den si no lo intentáis Me encanta, Dino Me encanta Tengo que despedir a mi osteópata ¿Doc? ¿Hola? Una nota de bozo Aquí se la anotaba solo Doc tiene a Goal Espera en su laboratorio Si me necesitas Estoy en la taberna Laboratorio o taberna Difícil elección Posdata Date prisa Ay No sé qué harían sin mí Vale, nosotros Vamos a dejar aquí Llevamos media horita Ha sido el inicio del juego En verdad Ha empezado prácticamente Por decirlo Igual que el anterior ¿Vale? Rufo intentando escapar La ha liado parda En algún sitio Y Goal la ha caído Y ha perdido la memoria La verdad que ahora mismo Ha empezado el juego Exactamente igual Vale Ciertos cambios Pero el juego ha empezado igual Lo que voy a pedir Es lo que voy a pedir Al principio del video Si os gusta este tipo de juego La aventura gráfica Apoyármelo con me gusta Y con comentarios en el video Para que yo los vea ¿Vale? Si yo veo que os siguen gustando Pues yo sigo trayendo De la misma saga Si no Cambiaría ¿Vale? Por ahora la idea Es subir los cuatro juegos De Deponia Ya llevamos uno Este es el segundo Y tengo los dos más Los siguientes preparados ¿Vale? Todo depende de vosotros Siempre Les voy a dejar aquí El prólogo Para que vaya abriendo boca Del juego Comentarme que os ha parecido Comentarme si tenéis ganas De ver los siguientes Y ese tipo de cosas ¿Vale? Ya sabéis Dale a me gusta Compartidlo por vuestras redes sociales Y espero que os hagamos En el próximo video Hasta pronto compañeros Chau chau